Comunícate. 809-334-5100. 1-809-280-47. Desde el interior, sin cargos. 1-866-476-1116. Desde los Estados Unidos. Sol. Sol, la más interactiva. 821 Minutos. Buenos días. Buenos días. Sí. ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. Yo César Vega, el hermano del periodista Marcelino Vega. Ay, caramba. Sí, le hemos estado llamando porque un día como hoy se conmemora el 34 aniversario de este brutal asesinato. 34 años. Sí, con el 70 y el 80. En el mercado nuevo. Es bueno que la juventud de la nueva generación conozca un poco sobre Marcelino Vega. ¿Cómo fue? ¿Quién lo mató? Dígame. ¿Quién lo mató? ¿Cómo fue? Eso fue una actividad que tenían los obreros del ayuntamiento del Distrito Nacional en el año 1981. Tenían una protesta. A Don Franco Valía se clamaban aumento salarial. Sí. La policía intervino. Y él junto al canillita Ciprián Valdés murieron asesinados. La Juan Erazo, Equinas, San Juan de la Maguana. Esto es en el sector Villas Agrícola. La única expresión fue cuando vio a Valentín, que estaba ahí el fotógrafo. Exacto. Coño, Valentín, me mataron. Coño, me mataron. Esa fue la expresión de él. Junto a él cayó el canillita Ciprián Valdés, quien estaba informando sobre todo lo acontecido. Y el fotoperiodista Valentín Pérez Terrero fue el que tomó esa última foto histórica que aparece en algunos portales. Desde aquí, nuestra familia, un servidor, Julio César Vega, como siempre reclamando justicia en este caso. Mira, ¿y en Gato Mayor hay alguna calle, algún lugar? Sí, hay varias calles, tanto en Gato Mayor como en el sector El Almirante, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Gato Mayor tiene una ofrenda floral. Desconozco si el Colegio Dominicano de Periodistas tiene algún tipo de actividad. Pero lo lamentable es que en el lugar donde cayó Marcelino Vega está totalmente abandonado. El Colegio de Periodistas dice que, en este caso, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, y ojalá y ustedes sirvan de portavoz, el lugar donde él cayó la tarja está abandonada. Y lo que hay en ese lugar, señores, es un comedor de ahí, del área que corresponde al mercado modelo. Eso está totalmente abandonado. El Colegio tiene que hacer las ofrendas florales en el Monumento a los Héroes, porque el Ayuntamiento del Distrito Nacional se niega a remozar esa área. Entonces, desde aquí, la familia Vega reclama todavía justicia, porque tanto Melitón Jorge Valderas, el Teniente Sánchez Ulloa, el Cabo Hilario Márquez Martínez, son responsables de este hecho y no se ha hecho justicia. Gracias, gracias a ti, gracias a ti. Entonces, 34 años de la muerte de... Sí, gracias por esa llamada. Gracias. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Yo tengo una pregunta a ustedes. Adelante. Una sugerencia. Sí. En mi caso personal, yo soy apolítico, en ciertas ocasiones me gusta el PLD, se oye muy mal, ¿eh? Se oye muy mal, ¿te estás moviendo? Sí, ya me estoy moviendo. Y se está cortando, ¿eh? Pero, ¿cuál es la inquietud? Vamos a ordenar. Que no se entiende, señor. Vamos a ordenar. Vuelve y llame, vuelve y llame, por favor, porque no se está entendiendo. Y es importante escucharte. No se está entendiendo. No, escúchame, no se entiende. Llámano de nuevo, por favor. Buenos días. Muy buenos días, señor. Adelante. En especial para Víctor. Buenos días, ¿cómo está usted, querido? Vamos bien. Oye, Julio, permíteme hacerle un llamado a los PRDistas, de que ya la Semana Santa pasó. Que hay que salir con el cuchillo en la boca, a buscar los votos, para llevar a nuestro candidato, Miguel Vargas, a la presidencia de la República. Muy gracias. Gracias, Juan Tavares. Buenos días. Buenos días. Felicidades para todos. En especial para mi querido Eury. Gracias. Que vas a ver señales TV para largo rato. Eury, cuando tú hables de la revolución del 65, acuérdate de la operación que empieza el 13 de mayo. Oíste. Gracias. Buen día para... Gracias. Buenos días. Adelante. Buenos días, Martín Esposo. Buenos días para todo el panel. Sí, un día para usted. Gracias aquí. Bien. La penúltima vez que subieron el precio del pan, me acuerdo que estaba primero a tres pesos y después lo subieron a cinco pesos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, el pan pequeño va a estar a cinco y el más grande va a estar a siete. Sí. Yo entiendo que ya eso no va a bajar por más arreglos que el gobierno le quiera hacer. Ya eso no va a bajar de ahí. No se está pensando en la clase pobre. Miren los jueces, cómo se aumentaron el salario. Sin embargo, nosotros, los empleados públicos y privados, tanto hecho que hacen y no nos aumentan nada. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. El aumento del pan entró en vigencia a partir del lunes. Ay, qué bueno. Buenos días. Porque la gente de Cuba sube. Adelante. Qué bueno. Comentó el pan algo positivo en este país. Primera vez que llamo desde Miami. Mi nombre es Luis Franco. Desde Miami. Repítame el nombre, por favor. Luis Franco es mi nombre. Luis, adelante. Es un cantante. Quiero llamar porque, o estoy llamando, ante todo buenos días a todos. Sí, adelante. Buenos días. Eh, Eury Cabral creo que le estaba respondiendo a De La Luz. Cuando De La Luz dijo, ¿qué es el alma? Es bueno que tú le expliques, porque lo más importante, no le quiero quitar importancia al tema político, pero lo más importante es el arma de un hombre. Y yo espero que Eury le explique a De La Luz qué es el alma. El hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Y el alma nunca muere De La Luz. Escuche eso bien. Pero, 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 ¿de dónde usted averiguó eso? Para yo ya verlo, para leerlo. Y busca de Dios, porque yo sé que el Señor te va a tocar a ti, porque tú tienes mucha inquietud con la palabra de Cristo. Bueno, Joan, yo busco al Señor. Muchas gracias. Gracias. Pero, pero, pero que usted diga que el hombre tiene alma y espíritu y que eso no se muere, bueno, tiene que explicarlo, porque eso es muy fácil decirlo. A menos que sea como Marilena, de que la fe es la certeza de lo que no se ve. Eso es, tiene que ser con fe. Es la condicción de lo que se espera. Buenos días. Es que la, no, no es un invento, José. Sí, la fe es un invento. Sí, buenos días. Baja el volumen, por favor, adelante. Felicidades a todos. Bien, bien. Eso es lo más fácil. Me alegro, el pan podría subir a 15 pesos, a veces la gente deja comer menos pan, porque el pan no le aporta nada de beneficio. Nada, nada, nada. Ojalá que lo ponga a 20 pesos el pan. Hay que buscar sustitutos. Sí, sí, puede estar más caro, no importa, parece que la gente come menos pan, es otra cosa. Eso es muy caro el casado. Me alegra que con este es preocupado porque haya institucionalidad aquí en el país, que haga justicia, que se pongan también a revisar los contratos de la CDE, de la CDE que están en manos de ellos y de muchos contratos de los ministros también a ellos. Así es, así es. Para que también se pongan sobre eso, porque es muy bueno hablar de los otros, a vender también de... la corrupción también está ahí adentro, porque ellos son parte de eso. Ellos son parte de la mafia. Buenos días, adelante. Buenos días. Adelante. Sí, habla Luis de New Jersey. Luis, adelante. Sí, Julio, quería felicitarte por el artículo del domingo. Gracias, gracias, Luis. Siempre lo buscó en el Nacional, pensaba que era que no lo había reproducido. Y ese comentario brillante de esta mañana. María Elena. Sí, adelante. Cuando yo vi las afirmaciones de ese sacerdote Serafín en las redes anoche, yo pensaba que eso era una de las tantas cosas que suben en las redes de las personas, los interactivos y eso. Pero uno se pregunta, ¿y hasta dónde va a llegar la democracia? La democracia, entre comillas. Porque un sacerdote coge a una iglesia para decirle ladrón así a un expresidente sin ningún... Que no lo es, porque yo no lo entiendo. Sería bueno que se comunicaran con él. Yo pensé que eso era un relajo de Semana Santa, inocente mariposo, una vaina de esas. Bueno, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí. Buenos días a todos los presentes en la cabina. Mi nombre es Miguel de los Santos. Miguel, un momentito, Miguel, un momentito, un momentito. Tropigaz te da la hora. 8.30 de la mañana. Tropigaz, el gas de los dominicanos. Bien, Miguel, entonces concluimos contigo esta parte. Adelante. Yo estoy llamando para una denuncia. Yo soy hijo mayor del difunto Gerinerlo de los Santos. Hace un año, un mes y cinco días fue asesinado por el señor Valentín Torres. ¿Dónde fue eso? Eso fue en la zona oriental. A cinco casas de su residencia, detrás de la Fuerza Aérea Dominicana. ¿Erineldo de los Santos era tu padre? Era mi padre, un dirigente político del PLD de la zona oriental. Era asistente del gobernador de la provincia durante ocho años, señor Eladio Martínez. Y también después desempeñó varias funciones en este gobierno. La denuncia es... ¿En qué circunstancias fue asesinado? ¿Cómo fue el incidente? ¿Cómo fue el incidente? La denuncia era entre los tribunales actualmente, que mi padre le fue intermediario de una venta de un terreno, intermediario. Y aparentemente el señor dueño del terreno que le vendió a este señor no le cumplió con algo. O sea, no tenemos conocimiento porque mi padre está muerto. Y esto es lo que la denuncia. Y entonces, pero el señor está procesado, está preso, está... El señor está suelto. ¿Y por qué? Está suelto. Tiene un año, un mes y cinco días. Él reconoció, nosotros tenemos el arma homicida, que él la entregó. Él se entregó, fueron 50 abogados con él. ¿Cuánto? Cuando lo procesaron, le dieron una fianza. Y esto ha sido una burla para nuestra familia. Yo tengo siete hermanos y no hemos topado con ese señor en la calle. No hemos topado con este señor en la calle. ¿Y esta persona quién es? Víctor Valentín, Valentín Torres, es el abogado. Él está ejerciendo actualmente. Ah, fue un abogado. Abogó un abogado. Por eso obtuvo tanto respaldo esos 50 abogados que le estaban detendiendo. Sí, señora. Nosotros estamos indignados. Ahora mismo hay una audiencia. Si han habido, en este año, un mes y cinco días, han habido cuatro audiencias y la han accidentado. Y a este señor, los que se están burlando y provocándonos a nosotros. Un asesino, él lo reconoció. No es que están estipulando. Todas las investigaciones, todo lo del enecib, concibe que fue su arma, quema ropa. Lo interceptó a cinco casas de su residencia, a mi padre. Y este señor hoy en día está suelto. Señor, yo no entiendo si él lo reconoció, si él admitió. ¿Cómo lo dejaron libre? El código, como fue con 50 abogados, el juez se intimidó. Eso es lo que pensamos. Porque nosotros no tenemos explicación. Hemos ido ante la Procuraduría, los fiscales, los que nos dicen que fue una decisión de un juez. La medida que él tiene actualmente, que fue una fianza económica de seis meses. Hace seis meses que caducó y él sigue suelto. Nosotros pedimos variación de esa medida de coerción. Y el juez lo que alegó, que él se ha estado presentando, firmando semanalmente. Que él ha estado asistiendo a las audiencias. Aunque la accidenta, con 50 abogados, mi señora. Una de las audiencias no se conoció, porque el abogado titular no estaba presente. Este por hoy tenía los otros 49 ahí. Bueno. La sala estaba aborratada. Finalmente, recuérdenos. Hoy tenemos audiencia nuevamente. En nombre del juez. En nombre del juez. Por favor, a las autoridades. Valentín Torres es el nombre del señor. Pero en nombre del juez, a cargo del caso, por favor. Son tres jueces, porque no le han conocido aún la medida. Pero por lo menos diga uno. Uno de los jueces, recuerda. Ahora mismo, los nombres, porque no lo cambian. O sea, no sabemos. Bueno. Nosotros pedimos a las autoridades judiciales que, por favor, que se conozca. ¿Cuál es el abogado de ustedes? ¿Cuál es el abogado de ustedes? El abogado de nosotros es el señor. Estoy ya tan conmovido. Pero vamos a continuar para que ustedes vengan por aquí con el abogado y podamos explicar el caso. Y que permanezca. Y que vamos a escuchar la otra parte. Permanezca en línea, por favor. Permanezca en línea, sí. Que Helen Gil, la productora, va a hablar con ustedes. Son las 8 y 34 minutos. ¡Cambio y fuera, Mauricio! Tenemos tal vez adam queimas através de las autoridades trazidas en línea central. Tenemos applause. Tenemos seconds a nivel que va a hablar con nosotros. Tien y cuatro minutos. Tenemos queojumen avanzada. Tenemos 6 minutos. Tenemos todos mis ans.